Y estamos de regreso en la Coca de los Famosos México. Ahora tenemos un nuevo participante. Él es Taquito. Bienvenido Taquito, ¿cómo se encuentra? Muy bien. ¿Trae alguna estrategia para ganar la Coca de los Famosos México? Matarlos a todos con mi katana. Eh, le informo Taquito que la violencia y matar a tus contrincantes no está permitido. De hecho es motivo de expulsión. ¿Cómo que no? No, no, no. Está prohibido el complot. Está prohibido los golpes. Está prohibido el bullying. Y está prohibido matarse entre ustedes. Pero bueno, yo llegué aquí porque un cazador raro de bajo nivel me dijo que viniera. Ah, seguramente es Spitz, pero él no entró con la estrategia de matar a sus adversarios. Es que es muy débil. Pero, pues la Coca de los Famosos es un reto de convivencia. De grabarlos las 24 horas del día. De chismecito. De money money. No de matar gente, Taquito. Bueno, ¿con qué me den dinero no mato a gente? Muy bien. Eh, ¿traes alguna estrategia que no sea matar gente? Mmm, caerle bien a todos. Ah, muy bien. ¿Sabías que hay un premio de 200 Robux? ¿Qué? Hay un premio de 200 Robux para el ganador de la Coca de los Famosos México. Oh, con eso me puedo comprar una nueva katana. No, no estaría mal, no estaría mal. Recuerda, en la Coca de los Famosos México, no delatar donde se encuentra la Villa de los Herreros. Obviamente no, porque si no después vienen demonios y me quieren asesino otra vez. Así es. Y bueno, cuéntanos, ¿qué esperas de la Coca de los Famosos México? Ganar. Muy bien, Taquito. Pues bienvenido a la Coca de los Famosos México. Puedes entrar a la casa. ¡Ganar! ¡Ganar!